Es el tiempo, es el amor, ya no hay que trabajar Salta de alegría, levanta en su pie, se pide un día como un reloj Sacuda de la cabeza y mirando al revés Es la Navidad, es la Navidad, es la Navidad rock ¡Gracias! La tierra lleva y los ángeles quieren soñar con un mundo abierto. La tierra lleva y los ángeles que se encuentran con un mundo abierto. La tierra lleva y los ángeles que se encuentran con un mundo abierto.